Bueno, un saludo de resistencia, mi nombre es Adriana Mapayo y en este momento pues me encuentro como asistente de proyecto de salud indígena aquí en la Asociación Indígena del Cauca en el área de apoyo organizativo y sociocultural. Bueno, el sistema indígena de salud propio para nosotros y el resto de nuestras comunidades es importante en este momento porque se basa en el fortalecimiento de las prácticas culturales, sabiduría ancestral, esta medicina tradicional, autonomía alimentaria, el componente político administrativo y gestión. Se me ha dado una gran oportunidad de estar en estos espacios y como pueblo pues me permite conocer y de alguna manera hacer acompañamiento y seguimiento a estos procesos. Sandra Patricia Castillo Gamboa, las funciones que realizamos en el área de apoyo organizativo y sociocultural es coordinar y realizar el seguimiento y acompañamiento para IPS indígenas y ES a nivel del Cauca y nacional. El mensaje que dejamos desde nuestro proceso es seguir fortaleciendo y contribuyendo a la salud de los pueblos indígenas. En mi cargo es asistente del proyecto de salud indígena del área de apoyo organizativo. Es importante fortalecer nuestro sistema indígena de salud propio intercultural para permitir que nuestras comunidades afiliadas al AIC vivan en armonía según su cosmovisión y sus usos y costumbres. Gracias por ver el video.